Surge de la convicción de que el socialismo tiene que respaldar plenamente el proyecto de reformas democráticas y de ampliación de derechos que se vive en la Argentina de la mano de la presidenta Cristina Fernández. Es una determinación que está basada en una recuperación de la identidad histórica de nuestra propia fuerza, una recuperación de una historia que es más que centenaria, de un partido que nace para defender los intereses de la clase trabajadora y en estas circunstancias tomamos nota y somos consecuentes o por lo menos tratamos de serlo con ese desafío que nos lega la historia propia, partidaria del socialismo argentino en el sentido de que tenemos que acompañar este proceso porque precisamente este gobierno es el que recoge, el que aplica la agenda de reformas que históricamente validaron y le dieron sentido y orientación al socialismo en la Argentina. Por supuesto llevamos candidatos en muchos distritos dentro de las listas del Frente para la Victoria y particularmente llevamos un candidato que para nosotros es muy importante desde el punto de vista simbólico pero también desde el punto de vista político que es la candidatura de Jorge Rivas que es el primer candidato no peronista en las listas del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires. Así que nuestro compromiso es con la participación, con la fiscalización, con el control del comicio del 14 de agosto y entendido como un paso esencial hacia la reelección de Cristina en octubre próximo. Hay dos socialismos, uno que se subordina a los intereses del establishment y que expresa básicamente el doctor Biner y su propuesta y hay un socialismo comprometido con la defensa de los intereses del pueblo y que se expresa en el programa de reformas de la presidenta Cristina Fernández que expresamos quienes nos constituimos el sábado en unidad socialista para la victoria. Esa es básicamente la diferencia central.